¿Qué está pasando allí, Jessica? Comerciantes que están cansados, pero también muy asustados por la presencia de un sujeto que, al parecer, estaría armado con un desarmador o con otra herramienta, no sabemos exactamente, tú nos lo vas a explicar, que amenaza a los comerciantes que se niegan a darle algún tipo de propina. Buenos días. Buenos días. Restaurantes, bodegas, que según nos han podido señalar aquí, hay un sujeto que en este cruce de Vargas Machuca con Canevaro se coloca aquí para limpiar vidrios, pero luego se acerca a esos negocios a pedir dinero. Aquel negociante que no le quiera dar alguna propina, pues lo que hace este sujeto es agredir no solamente el negocio, sino también a los comerciantes, a los trabajadores. Incluso nos han podido detallar, compañeras, les comento que este sujeto también habría sido el responsable de algunos destrozos, también a algunas mototaxis que hay aquí en la zona. Incluso hay un señor aquí justo con su mototaxi, él nos dice que, bueno, a él no lo ha agredido, sin embargo, sí ha escuchado que, pues, algunos comerciantes sí están siendo atacados. Es en ese cruce exactamente donde se coloca a Vargas Machuca aquí con Canevaro. Señor, buen día. Usted me dice que sí ha visto la presencia de este extranjero. Sí, dicen acá en la esquina, pero a veces viene. Se limpia vidrios nada más. Limpia luna, sí, ¿no? Y luego dice, se acerca a pedir propina a los negocios. Si es que no le dan, claro, pero a veces no le dan y... Reacciona de manera violenta. Sí. A veces, así dicen, ¿no? A veces para acá en la esquina, pues, como le digo, acá. A esta hora ya se acerca a este punto. A veces viene a esa hora, pero a veces... Ajá. A veces más tarde, así viene. Es un extranjero, ¿no? Sí, normalmente se paran extranjeros ahí, todos los días. Hay varios aquí en la zona, varios. Hay como tres, cuatro ahí. Ajá, pero el que suele agredir es este personaje, este extranjero. Sí, el único, sí, el único. ¿Han visto la presencia de Serenazgo, la policía? Porque según nos han comentado otros comerciantes, se han llevado a este sujeto a la comisaría, pero nuevamente está libre. Lo he visto yo, pero sí, lo que sí veo, me han contado que... Ahí para el... No, el que abre... Ah. Ah, sí. Muchas gracias, señor. Entonces, pues, ahí teníamos el testimonio de uno de los vecinos de estas zonas, en este cruce. Incluso también personal de la municipalidad, exactamente de Serenazgo, de San Juan de Miraflores, compañeras. Se llevó a este sujeto hace algunos días hacia la comisaría de San Juan, pero a las horas, nuevamente, nos comentan los vecinos, pues, lamentablemente ya lo vieron otra vez aquí en esta zona. Una zona, como les menciono, compañeras, bastante comercial y que requiere de seguridad. Aquí algunos negocios han colocado sus propias cámaras de seguridad. Sin embargo, no es suficiente. Las escucho, compañeras. No, y detenerlo tampoco. Ahí estamos viendo justo las imágenes del momento en el que fue capturado hace unos días. La municipalidad actuó de manera rápida en este caso. Recibieron la denuncia, lo buscaron, lo encontraron, lo llevaron a la comisaría. Y de ahí no sabemos qué pasó. O será que nadie puso una denuncia de manera formal o el Ministerio Público consideró que era insuficiente la evidencia como para solicitar algún tipo de prisión preventiva. O de repente tiene alguna alteración mental y no lo pueden tener detenido. Lo cierto es que este sujeto volvió a las calles, pero no volvió para portarse bien, sino para seguir amenazando a los negocios del lugar. Entonces, ¿qué se puede hacer en este caso? Porque esto mismo se repite en todos los lugares. Detienen al delincuente, lo llevan a la comisaría y a las horas nada más está de regreso en las calles. Y ahí está este sujeto que sigue amenazando. Ahora, ¿no debe vivir lejos o es un indigente? A ver, según nos han comentado aquí algunos vecinos, se concentran estos extranjeros y pues están ubicados en un hostal cercano aquí en la zona. Estamos con otro vecino. ¿Cómo está? Buen día. A ver, ¿usted sabe dónde reside este extranjero? Este vive en las calles. Vecina, muy buenos días, gracias por la entrevista. Es muy molesto con todo esto, de verdad. Bueno, nosotros como hombres sí, pero hay muchos jóvenes que salen a estudiar, muchas señoras y señoras. Son víctimas de robo. Así es, no de robo, es prisión. Dame, lo pides y si no le das, entran a los negocios, te tocan las puertas. Tienes que tener miedo. Tú sabes que una persona es alto, todo malcriada, agresiva. Lleva un arma blanca, ¿no? ¿Qué es exactamente? A veces carga un cuchillo, a veces carga cosas que encuentran porque él recicla, recicla y todas estas zonas es comercial. Y vive en la calle, entonces. ¿Es un indigente? ¿Vive en la calle? Él vive en la calle. Bien, Jessica. No, él vive en la calle, duerme en el parque, es por todo. A la gente le tiene... Le tiene miedo. Por supuesto, muchísimo miedo y es comprensible, compañeras, las escucho. Bien, Jessica. Te agradecemos mucho por la información. Vamos a estar pendientes de qué es lo que se puede hacer para mejorar esta zona, ¿no? Y darle tranquilidad a los comerciantes.